Hola 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 ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? ¿Cómo están? Qué bueno que me está acompañando de nuevo con esas conferencias satanistas ¿Qué? Y hoy empezamos una serie de tres conferencias sobre mis huevos Y hoy empezamos una serie de tres colas sobre ciencia Tecnología Y anime Una pregunta, ¿Y por qué? No sé, solo por la puta intro YouTube Poop Espado Para quienes no se acuerden o se nos acaban de morir Nos encontrábamos debatiendo con el célebre Darlas Darlas La última vez no sabía con qué iba a encontrarme Pero hoy Lo tengo parado Antes de iniciar la conferencia quisiera darles una cerveza Nomás así para conocernos Qué pendeja de ver Primero ¿Cuántos creen que los memes de dinosaurios no dan risa? ¿Cuántos creen que los chistes de 2008 se extinguieron? Ya no hay Ok Hay varios ¿Cuántos creen que las repeticiones son repeticiones? ¿Cuántos creen que los dinosaurios son faloperos? ¿Cuántos creen que los dinosaurios son faloperos? ¿Cuántos creen que los dinosaurios son faloperos? ¿Cuántos no entienden a los chilenos? ¿Cuántos creen que los huevos no están 출culados? Los titulares No sólo soy dinero químico, científico ¿También soy tu pilavuela? Aquí tengo Una réplica Más grande De un C dads Mide como 54 metros Imagínate ¿Qué te haría para adentro? Una tortuga, pelotuga, un rinoceronte, cinco Esa la conoce todo mundo, jajaja También, había un castor, puto Wow, qué rico ¿Alguien ahí vio la película de Salón? ¿Alguien vio la película de Tron? ¿Alguien me la chupa? No Todo crecía más grande, vivía más años La pregunta es ¿Dónde está mi supertaje? También tengo aquí un genuino, maño ¿Qué? Un huevo de este tamaño Hijo de puta Los asesinatos están a mitad de precio ¡Asesínse, coma la mierda!